Un grito porque vine a cantar Lo mereco se que podate ya Que garapa y roma Te olvido, te olvido de beber Deberión el cara a las alambas Te olvido, te olvido de beber Deberión el cara a las alambas Se acogó un cariño Su cortisente del río Te río, no te río Todos los libros, todos los libros Toda la vida en el sitio Toda la pena darme aunos짝 En la vida en el sitio Toda la pena Me ha quedado de miras Todas las cosas que me hacen Todas las cosas que están en la frente Oh, y, y, y Todas las cosas que están en la frente Oh, y, y, y Vaya esta como la bandera Oh, y, y, por Todas las cosas que están en la frente Oh, y, y, y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!